Hola, bienvenido a Self Mappers, el lugar donde queremos ayudarte a descubrir herramientas para cuidar mejor de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Self Mappers es un espacio de confianza en el que crecemos juntos y que nos impulsa a la autoreflexión. Mi nombre es Marianne Taboado. Y yo soy Victoria Prado. Acompáñanos en esta primera temporada a hablar sobre transiciones de vida con toda la confianza que se siente al hablar con un buen amigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que te estés conectando a nuestro canal de Self Mappers. Estamos muy contentas de tenerlos otra vez por acá y de tener la oportunidad de hablar de unas cosas muy interesantes, que da un tema muy interesante que nos encanta a Marianne y a mí, la verdad. Que creo que todos nos vamos a poder sentir identificados sin importar la edad que tengas, de donde vengas, cuál ha sido tu background. Este es un tema en el que siento que todos vamos a poder encajar. Y bueno, Marianne también y yo hemos estado hablando de esto bastante tiempo y creemos que va a ser muy interesante hoy lo que vamos a estar hablando. Sí, sin duda este tema ha estado muy presente en nuestras vidas estos últimos años. Sí. Y bueno, estamos súper felices de que estén acá para este segundo episodio. Gracias por conectarse. Para todos aquellos que son nuevos en el canal, gracias por estar aquí y por escucharnos. Y bueno, para los que no se han suscrito, denle al botón de suscribirse. Bueno, en este segundo episodio vamos a estar hablando de el niño interno. Y creo que la primera vez que escuché esas palabras me pareció un concepto casi ridículo. O sea, como que no hice ningún tipo de conexión con esas palabras realmente. Yo también me sentí como que es el niño interno. ¿Qué es eso? Me pareció ridículo. Es como que me estás hablando de unicornios. Sí. Como que eso no existe. Tuve esa sensación. Pero creo que cuanto más he ido aprendiendo del niño interno y qué significa eso. Es que ha sido un, ya no es un unicornio, me estás hablando de la realidad. Porque ya puedo ver a mi niña interna. Y de verdad ha sido un proceso súper sanador pasar de ese. Me estás hablando de un unicornio. Ok, sí conocí a mi niña interna. Estuve con ella ayer y bueno, está bastante triste. Totalmente, totalmente. O sea, para mí fue... También está muy feliz. Sí. También la amo. Pero ha sido increíble ese proceso. Y ese proceso para mí empezó hace como dos años, en verdad. Siento que esta conversación me va a permitir poder contarles cómo he hecho para pasar de ese. Me estás hablando de un unicornio a poder ver a esa niña interna. Pero por eso te quería... Mi primera pregunta para ti era que cómo lo definirías tú. ¿Cómo definirías tú lo que es el niño interno? Bueno, para mí el niño interno y mi niña interna es esa victoria de cuando tenía... Cuando tenía dos años, cuando tenía cuatro, seis, ocho, todos estos años en los que esa victoria juguetona, esa victoria divertida, súper curiosa, que no le tiene miedo al mundo y a preguntar y a aprender. O sea, esa victoria que es pequeña, que no tiene vergüenza de bailar en frente de la gente, de hacer un show, un espectáculo para 50 personas, de que esa victoria que literal llega a un sitio haciendo ruido y hablado. Sí, 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 súper vergonzosa la niña. O sea, esa victoria que no tiene miedo ni esa vergüenza del que dirán. ¿Qué van a decir de mí? ¿Será que sí? Canto, me pongo un pareo, porque esto lo hice de pequeña, by the way. Mi mamá, un paréntesis informativo, mi mamá invitó a sus presidentes de la empresa a la casa. Y yo, con cuatro años, salí con un pareo de gitana a bailar, tipo, como baila Shakira, bailando las caderas. Entonces, eso para mí, esa victoria es ese niño, esa niña interna que tengo ahí guardada, que todavía aparece siendo una adulta y una mujer, sin duda alguna. Obvio, es que es increíble. Primero, me encantó tu descripción. Fue una excelente descripción de lo que es el niño interno. Hoy justo estábamos leyendo una que también nos gustó. En verdad, queremos compartir con ustedes este artículo. Lo vamos a hablar de él hoy muchísimo, lo pueden encontrar en la descripción si quieren leerlo. 100% los invitamos a que lo hagan, porque está muy bueno. Sin duda. Pero es el artículo, lo define como, primero, que esto es la primera idea que me llamó mucho la atención. Ya esto lo había escuchado y cuando lo escuché por primera vez me impactó. Que el niño interno no empieza cuando naciste y eres un bebé. No. Aparentemente como que hay psicólogos que piensan que tu niño interno, la primera conciencia que tienes en el útero, o sea, tipo, en tu concepción, ahí empieza tus prim... Esto, claro, ojo, esto es muy interesante, esto es un buen punto que me gustaría aclarar. Claro, eso es lo que piensan algunos psicólogos. Yo no sé si yo pienso eso, porque me parece muy interesante pensar... O sea, es una pregunta ya trascendental, ¿no? ¿Dónde empieza tu conciencia? Claro. ¿Será que de verdad tienes conciencia de ese momento? Cuando estás en el útero... Ojo, para mí me parece una idea interesante. Sí. Me parece que podría tener bastante sentido, me parece que podría comprar esa idea. Sí, podría tener sentido. O sea, yo no soy psicóloga, no sé realmente si esto es algo que sí efectivamente se desarrolla desde una edad tan temprana, porque literalmente tienes meses, te estás formando como feto. Pero no me parecería descabellada la idea de que empieza ese proceso. Honestamente, a mí tampoco me parece nada descabellado, porque lo que sí es ciencia y realidad es que el ambiente intrauterino, todo, todo, todo tu estado emocional durante tu embarazo, toda tu alimentación, tu cuidado, eso hace que el ambiente intrauterino pueda ser tan distinto, y eso sí afecta al desarrollo del bebé. Por eso te dicen cosas como, no, tomes alcohol, o sea, pero me refiero a todo lo que tú puedas hacer con tu estilo de vida, afectar ese ambiente intrauterino. Por eso no me sorprende, que el niño interno empiece aquí no me sorprende, pero me parece una idea muy interesante. Y yo en verdad también pienso que el niño interno es tu esencia más pura, ¿sabes? Porque es lo primero que yo tenía una idea de que envejecer era así como que cambiar de avatar, ¿sabes? Sí, y como perder ese niño. Claro, es como que de repente, ¿soy un niño? Ah, soy este niño. Y de repente me acosté a dormir y me desperté y es como, ¿soy adolescente? Sí, soy adulto. Y como que ese avatar previo, por decirlo de alguna forma, el Pokémon previo que era antes, como que deja de existir. Ese fue mi primer concepto de envejecer que yo tuve. Yo también, creo que yo también. Creo que todos crecemos con eso. Creo que debe ser el más común de todos imaginar que envejecer es así. De hecho, tú piensas que cuando seas adulto vas a tener todo resuelto, y te das cuenta de que sigues siendo el mismo imbécil. Y creo que a medida que... La misma persona, no imbécil, no nos llamemos así. Pero lo que quiero decir es que eres el mismo que no sabes qué hacer. O sea, no llega un momento en el que de repente sabes qué hacer en la vida. Sí, creo que incluso cuando creces te das cuenta de que a veces, incluso creo que por eso la gente se ofende cuando le dices, es que tú eres un viejo o es que eres demasiado mayor ya. O sea, porque al final, cuando vas creciendo, tú te sigues sintiendo la misma persona. Y justamente a medida que vas creciendo, tú lo que haces es acumular años de experiencias, pero también todavía tienes una esencia y una parte de esa Victoria que tiene tres años y una parte de Victoria que tiene cinco y una parte de Victoria que tiene ocho. Y los aprendizajes de todas esas etapas. De todo. Exactamente. El punto es que siempre eres el mismo en diferentes momentos. Y con mantenerte en contacto con todos esos previos, siento que es muy bueno, sanador. Porque en cada etapa hay como unas características tan especiales, tan particulares. Y hay un aprendizaje de todo que vas sacando. Por ejemplo, para mí el niño interno es eso que me recuerda cuando era chiquita. Iba a casa de mi abuela y mi abuela cocinaba, no sé, mi sopa favorita, que era una sopa de cuando me daba gripe o me sentía mal. Mi abuela siempre me cocinaba esa sopa específicamente. O es, por ejemplo, esa sensación de cuando me invitaban a los cumpleaños de mis amiguitos e iba a las primeras piñatas, iba a las primeras fiesticas. O cuando mi mamá, un día yo me sentía mal y me consentía y me traía al lado de la cama. Como que el niño interno se puede representar de tantas maneras diferentes. Se puede ver de tantas maneras diferentes. Lo podemos identificar en nuestras rutinas, incluso haciendo cosas que son serias, como nuestro trabajo o proyectos. Puedes sacar un poco de ese niño interno, incluso disfrutar más el proceso cuando lo estás, cuando estás haciendo cosas que requieren de mucha concentración, de mucha seriedad, pero que también puedes sacar ese lado playful, ese lado juguetón que tienes dentro de ti. Claro, es que precisamente porque es esa victoria, como decías tú, uno que vivió todo eso que mencionaste por primeras veces. Exacto. Tienes ese espíritu como tan inocente, si tienes suerte de estar en un mundo que te hace sentir seguro, bien, que te cuidan, que tal. Los niños son demasiado alegres. Exacto. En plan, esta es la primera vez que experimento esto, todo va a estar bien, el mundo es seguro, mi mamá está aquí para cuidarme, mi papá no piensa, como que todo es brutal. Este, y claro, cuando uno está peleado con eso, pierdes eso. O sea, en verdad, cuando estás peleado con tu niño interno, es muy difícil. O sea, ves a ese adulto que está amargado, igual triste, que le pesa la espalda, que tiene, o sea, como que lleva su dolor, su niño interno herido y otras cosas que pueden haber venido después, ¿no? Como que si tuviste una adolescencia también difícil, por ejemplo. Totalmente. O incluso si tuviste una infancia difícil, una infancia con muchos traumas, una infancia quizás en donde tu familia o tus padres no estuvieron muy presentes, en el que te sentiste solo, en el que quizás te abandonaron. Todo eso son cosas que al final tú arrastras, tu niño interno y tu niño, tu pequeña versión de Victoria está herida, se lastimó y eso hay que trabajarlo sin duda, porque al final cuando eres adulto, esto repercute tu vida, repercute las acciones del día a día, tu rutina, qué tan sano puedas ser tú en tu día a día, si te cuidas o no, o sea, todas estas cosas se ven afectadas por el niño interno que tenemos. Obvio, es impresionante todo lo que puede modificar cómo luego vives tu vida, porque además es en estos primeros años que armas tus primeras creencias sobre el mundo, o sea, pero sobre el mundo, el mundo es un lugar seguro, o es un lugar inseguro para mí, y eso lo tienes desde que eres un bebé, desde que formas ese primer apego con tu madre, ese es tu primer entendimiento del mundo. Exacto, exacto. Y en toda esa infancia tú vas a hacer muchas creencias, que todos tenemos un montón de creencias súper irracionales, súper limitantes, unos más que otros, obviamente dependiendo de tu historia de vida, ¿no? Claro, claro. Pero, claro, todos tenemos eso, y cuando estás peleado con, o sea, cuando te das cuenta de todas esas heridas de tu niño interno, puedes hacer también consciente todas las limitaciones que te estás poniendo tú mismo por esas ideas que te armaste. Yo, por ejemplo, lo que les decía al principio, sentía que es una idea unicornio, y de repente lo empiezo a ver. Siento que mi proceso de empezar a verlo comenzó en la cuarentena, porque, bueno, en la pandemia obviamente todos, bueno, no todos, pero mucha gente nos llevó a sitios profundos, a preguntarte cosas, demasiado tiempo con nosotros mismos, demasiadas cosas pasando en el planeta, entonces pasaron muchísimas cosas, y yo recuerdo de un día estar con mi compañera de piso, así bailando, pasándonos lo increíble, y, o sea, siento que se me despertaron tantos recuerdos, yo no sé por qué pasó eso, pero de verdad bailando, estando ahí, pasándolo bien, primero recordé cuánto tiempo tenía sin bailar, claro, teníamos parlemia, tenía mucho tiempo sin bailar, en verdad, así de, ah, como bailas en una fiesta, ¿sabes? Claro. No sé, como que desinhibido. Sí. Y eso, no sé, como que me llegó primero el, ¿por qué yo no hago esto más? Esto es divertísimo, o sea, yo amo bailar, porque tengo tanto tiempo sin hacerlo, eso fue como que el primer pensamiento, y luego vinieron un montón de recuerdos, yo yendo a clases de baile pequeña, hasta luego con los días, como que empecé a despertar y más cosas, yo había olvidado que yo hacía gimnasia rítmica, fíjate eso, qué loco, yo hacía gimnasia rítmica por varios años, yo había bloqueado eso, yo no puedo creer que bloqueé, y me vino así como que a los días de experimentar eso, y sin duda a partir de ese momento, primero empecé muchas otras cosas terapéuticas, en mi vida, en verdad, y por ejemplo ahora que estoy yendo a terapia, lo he como que podido formalizar más, y acompañarme de alguien, ese proceso de tantas cosas que se han despertado en mí, desde este punto que les estoy contando, pero por muchísimas otras razones, y ahora guiarlas con alguien, y es mucho lo que estoy haciendo activamente, para estar en contacto con eso, pero estar peleado con el niño interno, es difícil, porque primero está muy conectado, con la sensación de vergüenza, eso es lo que acabo de decir, sí, y yo creo que eso está, está muy relacionado, incluso, sobre todo, yo creo que te empiezas a, o sea, confrontar con ese niño interno, cuando empiezas a crecer, por ejemplo, a mí me pasó que cuando ya yo estaba entrando, a bachillerato, o a lo que sería la secundaria, sentía que quería tener este nivel de aprobación, por grupos externos, o por otras personas a los que quería, a grupos a los que quería entrar, entonces evidentemente me daba cuenta, de que había cosas de mi personalidad, que no encajaban tanto con esos grupos, por ejemplo, era gente que quizás iba más de fiesta, que quizás no eran tan enérgicos, y con tanta alegría, como yo tenía en ese momento, entonces yo muchas veces me cambiaba, y era como que ok, tengo que para adaptarme a este grupo, tengo que cambiar esto, tengo que ser mucho más tranquila, ser como la chica cool, que en verdad, o sea, no hay nada más cool que ser tú mismo, si tú eres una persona alegre, eres alegre y ya, y si tienes demasiada energía, tienes energía y listo, pero en ese momento como yo quería encajar, yo opacaba a esa niña interna, porque además yo siento que una cosa que sí es característica de mi personalidad, es que a mí me gusta disfrutar de mi niña interna, me gusta sacarlo, me gusta como que mostrar quién soy yo al 100%, y una parte muy grande de mí, de todos, es este niño interno, entonces, siento que al final si te peleas con esto, con esta parte de ti, pues sí termina siendo ese adulto, que quizás cuando es más grande, incluso puede tener problemas mucho más serios, que solamente ser una persona amargada, o algo así, sino también sufrir de depresión, de ansiedad, muchas conductas, muchos trastornos, y todos tenemos un niño interno, yo tengo un niño interno, Mari tiene un niño interno, ustedes tienen un niño interno, y nuestro niño interno siempre se está comunicando con nosotros, siempre nos está diciendo algo, siempre está intentando de hablarnos de nuestros malestares, normalmente el niño interno puede estar en paz, suele estar en paz, pero cuando no se tiene una buena relación con el niño interno, se empieza a meter en nuestras relaciones, se empieza a meter en, empezamos a notarlo cuando empezamos a tener problemas, quizás en el trabajo, como padres, poniendo límites, por ejemplo, que es algo que yo me he dado cuenta también en mi vida personal, que muchas veces tenía como que ese conflicto con mi niño interno, y entonces empieza a ser un poco más, o sea, empieza a meterse en, 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 en zonas de nuestra vida, y empieza a ser un problema, empieza a ser un, empieza a dificultar tareas del día a día, entonces, por eso es muy importante entender, cómo identificar cuando te peleas, o cuando tienes ese problema con tu niño interno. Obvio, es que se mete en las relaciones que tienes con otros, y en la que tienes contigo mismo, obviamente, porque además ya tú no eres un niño, ya evolucionaste un adulto, exacto, y ahora ese adulto tuyo tiene que tener una relación con ese niño interno, o sea, si tú la quieres negar, y decir que no existe, brutal, pero eso es abandonarlo, eso es decirle, no estoy aquí para ti, no tienes un espacio para existir, estoy peleado contigo, chao, no te quiero ver, pero entonces es imposible que la relación contigo mismo esté del todo bien, porque estás negando toda una parte que también eres, de hecho te quería leer como que estas formas en las que se pueden manifestar que estas heridas al niño interno. Ok. Primero sentir vergüenza, culpa o sufrimiento. Yo creo que sentir culpa y sufrimiento es algo que muchas veces cuando tenemos ese trauma, del que estábamos hablando antes de cuando eres pequeño, tuviste algún problema, o sea, por ejemplo, te pongo un caso cercano que sientes, quizás te abandonó uno de tus papás, que eso es algo que sucede, sucede, o quizás tus papás estaban trabajando todo el tiempo, y no podían dedicarte el tiempo que necesitabas cuando eras pequeño, y sientes esa culpa de, ¿será que mis papás no me quieren? O sea, ¿será que ellos no querían que yo existiera? Sientes ese, no sé, tienes ese como ese miedo, ese rechazo, esa culpabilidad, ese sentimiento de vacío. Y buscas como, o sea, al final armas, mecanismos para lidiar con eso, ¿sabes? Por ejemplo, voy a hacer un montón de cosas que hagan que mi papá esté feliz cuando siempre esté aquí, entonces te vuelves un niño que, quiere todo hacerlo bien, que es el siguiente, Perfeccionista, es justamente el siguiente punto, te vuelves un poco, perfeccionista, buscando siempre estar, de hecho, fíjate como lo describo aquí, también, una, una constante, trabajar en exceso, por necesitar, que era lo que tú comentabas, aceptación, aprobación, porque necesito ganarme, que la gente, me quiera que esté aquí, recuérdenme que soy lo máximo, ¿sabes? Total, y yo creo que eso a mí me pasó mucho cuando estaba en la secundaria, en el bachillerato, que yo estudiaba, y yo siempre quería ser la mejor, la que tenía la mejor nota, más que nada porque me encantaba escuchar de mi familia, como que, wow, es que Victoria es demasiado inteligente, o es que, wow, Victoria tiene, hace todo bien, o sea, porque yo estaba en piano, yo estaba en el colegio, estudiaba francés, estudiaba inglés, y entonces en todo salía súper bien, y mi familia siempre era como ese, qué buena esa niña, qué demandante, qué buena, pero en verdad, yo estaba quemada por dentro, como que yo estaba cansadísima, o sea, estaba cansada, obviamente, y es que, de verdad, me impresiona, como lo puedes describir con tus ejemplos, porque están demasiado buenos, eso al final, te volvió una niña ansiosa, piedosa, ¿sabes? porque estabas muy preocupada, por esa aprobación del esmás, y es una necesidad tan humana, todos nos preocupamos, porque nos aprueben, igual, hay personas que se quedan un poquito más estancadas con esto, porque también les conecta la vergüenza, de repente, hay cosas de ti que te empiezan a dar miedo, mostrar por querer encajar, por ejemplo, este, pero bueno, sí, también, obviamente, genera un poquito de problemas, en cuanto al, a generar buenos apegos, ¿no? porque es difícil mostrar a tu verdadero ser, y todos esos, en esos apegos seguros, tú necesitas poder demostrar, tu verdadero ser, para que tú puedas sentir ese amor incondicional, de te veo, veo a tu entero ser, total, y te amo, igualmente, vamos a formar este apego, donde tú sabes que yo no te voy a abandonar, porque te amo de verdad, te amo viendo todo eso, exactamente, exactamente, y también es un poco, como, esa, esa dificultad, de ver, cuando haces las cosas bien, incluso, o sea, no solamente, en la parte laboral, o académica, o lo que sea, sino en tus relaciones personales, como que, tú puedes estar haciendo muchas cosas buenas, para tu mejor amigo, para tu pareja, para tu mamá, para quien sea, y tú no lo ves, o sea, simplemente, incluso tienes victorias en tu día a día, victorias, no, mentira, tienes victorias en tu día a día, que son pequeñas, que son grandes, y no lo ves, porque eres tan perfeccionista, tan, quiero, quiero tener esta aprobación, quiero más, y más, y más, que no te das cuenta, no vives en el presente, no te das cuenta de las cosas que estás haciendo en el presente, que puedes estar disfrutando, incluso yo he pecado muchísimo de eso, muchas veces, como que, es, estás tan sediento de esa aprobación, de que quiero llegar allí, quiero estar allá arriba, quiero ser el mejor psicólogo, el mejor publicista, y no te das cuenta de todo lo que estás haciendo, para llegar a eso, que al final vale mucho más que, porque al final llegas, miras a tu alrededor, sí, y al final llegas, cumples el objetivo, y es como, bueno, ya lo cumplí, y ahora qué, o sea, y ahora qué tengo que hacer, no, entonces es como, luego llegas y dices que, que es que quiero más, y siempre quieres más, y más, y más, y más, y eso está súper relacionado, incluso yo lo diría, o sea, me traería a decirlo que, esto le pasa a demasiados adultos en el día a día, que no se sienten satisfechos con lo que están haciendo, a pesar de que están haciendo cosas increíbles, y que incluso están haciendo cosas que ellos querían hacer, de su carrera, de sus sueños, y que dicen, pero es que yo siempre soñé con hacer este podcast, porque no me siento llena, porque no lo estoy disfrutando. Tengo todo lo que dije que quería, porque esa es una sensación muy difícil, porque es como que tengo todo lo que dije que quería para ser feliz, y lo tengo y no soy feliz, no entiendo. Exactamente, ¿por qué no soy feliz? Exactamente. Sí, es raro porque, o sea, como que sientes que no le encuentras una respuesta, pero claro, al final te lo viste a una persona tan ansiosa, que te cuesta estar presente en el momento, te cuesta, y sobre todo, si no le estás dando un espacio a tu niño interno, igual ahí lo que te pasa es eso, que hay otras necesidades, cosas que no pensaste, que no planeaste, que eran parte de tus necesidades, que resulta que sí lo son. Exacto. De hecho, te iba a preguntar, ¿qué cosas haces, o sientes que has ido aprendiendo, porque igual no has terminado de sanar la relación con tu niño interna, no sé cómo te sientes, pero ¿qué cosas haces para mantenerte conectada a ella? ¿Para hay que darle un espacio? Esa es una buena pregunta, y yo creo que, evidentemente, siento que el trabajo del niño interno, eso no es algo que, como que todo el mundo, o sea, no siento que hay un límite de, ok, ya estoy perfecta y lista, y ya tengo todo para sanar mi niño interno, siento que eso es un trabajo constante, que tienes que estar día a día trabajando, porque si dejas de trabajarlo, entonces dejas de sacar a tu niño interno, entonces, yo lo que creo es que en mi día a día, las cosas, o sea, y las cosas que yo siento que me ayudan a conectarme con mi, con mi niña interna, es hacer las cosas que cuando yo era pequeña, me apasionaban, y que hoy en día todavía me apasionan, por ejemplo, la música, el tocar piano, es algo que yo, desde pequeña he hecho, es algo que, el arte en general es algo con lo que siempre estuve conectada, igual que tú, que baile ballet, flamenco, y o sea, hoy en día no bailo, pero sí me gusta conectarme cuando toco mi instrumento, una cosa que me encanta, por ejemplo, es pintar, colorear, dibujar, eso es algo que, evidentemente, es algo que, cuando tú eres muy niño, te ponen a pintar, es una de las primeras cosas que haces, es una, literalmente, es una de las primeras cosas que haces, es tener un crellón en tus manos, y colorear, eso es algo que a mí me encanta, me siento conectada, me siento feliz cuando lo hago, pero también hay otras cosas, por ejemplo, salir a un parque, a jugar, por ejemplo, de repente me dicen mis amigos, vámonos a vernos en un parque, y vamos a hacer un picnic, y nos vamos a poner a jugar, y hablar tonterías, y jugar cartas, por ejemplo, nos vamos a poner a jugar uno, o nos vamos a poner a jugar con una pelota, ir a la playa y jugar con esa pelota, como que son muchas cosas que uno piensa, ay, pero eso es súper infantil, por ejemplo, reírme sin parar, a mí no me importa, no me importa, o sea, no me importa si me ven feo, si dicen que soy muy escandalosa, lo que sea, me gusta reírme como si no hubiera mañana, porque eso es algo que me conecta con mi niña interna, mi niña interna, lo único que hacía era reírse, divertirse, jugar, y estar presente, yo me acuerdo de ser pequeña, y me acuerdo de estar en mi jardín, y esto nunca se me va a olvidar, es como que un core memory que tengo, es estar en el jardín de mi casa, agarrando las flores, las rompía muy mal, las sacaba, y me quedaba viendo la flor, y me acuerdo de ver, como que la flor en high definition, y atrás como que la grama, y eso es algo que nunca se me va a olvidar, porque yo disfrutaba, de ver una flor, ¿me entiendes? O sea, lo estabas descubriendo, claro, que brutal que tengas memorias tan claras, de tan pequeñas, yo tengo muy pocas, sí, no, totalmente, y bueno, creo que esas son las cosas que en verdad, son como estos, estos pequeños momentos, que tienes contigo mismo, en los que tú sabes, porque tú lo sabes, tú sabes que es lo que a ti te gusta en verdad, nadie te conoce mejor que tú a ti mismo, entonces tú sabes que cosas, te hacen conectar, para mí son esto, para mí es pintar, pero quizás para ti, que me estás viendo, que nos estás viendo, quizás para ti es armar legos, quizás, de verdad, o jugar con rompecabezas, o ver películas de Disney, cantar, la música, muchas veces, efectivamente, yo a veces veo Disney, por ejemplo, y me trae recuerdos, es como volver a mi zona de confort, de cuando era niña, que se ponía a ver esas películas de Disney, pero bueno, nada, no, y me encantó como lo describiste, porque, porque es lo que tú dices, es una relación, que tienes que cultivar, o sea, no es un trabajo que haces, y ay, ya sané a mi niño interno, eso, ya estoy perfecta, jamás voy a olvidar mi esencia, ya se sanó, no funciona así, es que te des cuenta, no, en verdad, no ojalá, porque, porque ojalá, vas a tener una relación, con todas las versiones de ti mismo, que has sido, o sea, también tienes una conexión, o sea, también tienes una relación, con tu adolescente interno, por ejemplo, que eso lo hablaremos más adelante, no? eso es cierto, más adelante lo hablaremos, pero, es eso, o sea, con tu niño interno, es mantenerlo siempre presente en tu vida, y una relación sana con él, yo siento que, este, bailar, por ejemplo, que fue como empezó, todo este camino para mí, empezó otra vez del baile, otra vez de reconectar con eso, creo que es parte de sanar a tu niño interno, es dejarle espacio en tu día a día, igual hubo cosas en tu niñez, que no pudiste hacer, sí, porque, no sé, querías jugar X cosas, y tus papás no tenían tiempo, no te inscribieron en esa actividad, o, lo pensaste y no tenías las oportunidades, económicas, familiares, de tiempo, de lo que sea, para hacer una actividad que querías hacer de pequeño, probar, porque no probar cosas nuevas de adulto, como que los niños, claro, los niños prueban lo que sea, lo que decíamos, son curiosos, sí, todo es una primera vez, yo lo voy a probar sin vergüenza, exacto, sin miedo, sin nada, eres curioso, tienes ganas de aprender, no te importa lanzarte, sin importar el resultado, dices, bueno, quizás no voy a hacer una bailarina profesional, pero voy a disfrutar, y voy a disfrutar, exacto, tal cual, es exactamente eso, entonces, por ejemplo, otra de las cosas que incorporé en ese proceso de sanar mi niña interna, que es, yo siempre había querido cantar, o sea, yo cantaba, es de las primeras, así esos recuerdos, como tú decías, el de la flor, no sé qué, mis primeros recuerdos, mis abuelos, me decían Shakirita, o sea, claro, yo soy el 97, yo, ese primer disco de Shakira, fue la primera música que escuché, tun, 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 sí, tú dijiste lo de la cosa árabe, sí, 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 y literal, me sentí Shakira, lo único que no dije de ese cuento, es que lo hice desnuda, wow, imagínate la seguridad, felicidad de este niño, literal, yo salí desnuda, no me importa nada, a bailarle a los directores de la empresa de mi mamá, y mi mamá, y que Dios mío, esta niña, o sea, agárrenme, este, pero claro, imagínate, qué loco que tengamos eso en común, porque esos son mis primeros recuerdos, justamente, ser Shakirita, y nunca me atreví a cantar, porque eventualmente, cuando rompí también con mi relación del baile, como a los 12, 13 años, creo yo, que no, capaz un poco antes, 11, 12, fue cuando por primera vez sentí vergüenza, y la vergüenza, es una emoción, es difícil, es muy difícil lidiar con la vergüenza, y mis métodos de mecanismo únicos en este momento eran, no quiero sentir vergüenza, entonces no bailo, no quiero sentir vergüenza, entonces me voy a salir de gimnasia rítmica, no quiero sentir vergüenza, entonces no voy a aprender a cantar, no le voy a dar espacio a nada de esto, me volví esa persona, y ahora, digo, no, voy a cantar, y tomo clases de canto hace 6 meses, y es lo mejor que me ha pasado, y me encanta, y es lo que tú decías, voy a ser una cantante profesional, no, necesito ser una cantante profesional, para que cantar bien mega feliz, no, ¿por qué no voy a ir a hacerlo? o sea, ¿por qué no voy a permitir que mi niña viva esto? que lo quiso hacer, no pasó, ¿por qué no puede pasar ahora? ¿qué pase ahora? mejor, brutal, entonces, y yo también creo que, o sea, a mí también me pasó eso, con el piano, por ejemplo, que tienes esa etapa en la que estás creciendo, y entonces, te da como, te da como miedo, o te da vergüenza, a mí me pasó con el piano, que mi mamá, siempre que iba a la familia de la casa, mi mamá y que era, Victoria, tócale piano a la familia, entonces era yo, qué vergüenza, o algo, llamaba como una campanita, sí, sí, ven a tocar piano, y yo dije, sí, ya voy, o por ejemplo, me acuerdo una vez que tuve un concierto, y había como, no sé, 50 personas, y, y yo como que me equivoqué, y desde entonces, le empecé a tener más miedo, y una cosa que también me pasaba, y que creo que tiene que ver mucho con esto, es la comparación, yo me comparaba mucho, y tú te comparas mucho cuando creces, cuando, cuando, haces, por ejemplo, haces canto y dices, ay, pero para qué voy a cantar, si nunca voy a ser Shakira, yo decía esto, para qué yo voy a ser una pianista profesional, si hay millones de pianistas, bueno, no millones, pero cientos de miles, me atrevería a decir que son súper exitosos, súper buenos, y son mejores que yo decía, y al final, me fui alejando del piano, y me fui alejando, a pesar de que estuve en procesos de irme a estudiar piano profesional, en una universidad, y yo incluso, yo lo dejé en gran parte, porque me daba miedo, porque me daba miedo el fracaso, a pesar de que el piano era algo que se conectaba con mi, con mi niña interna, esa parte creativa, entonces, tenemos también que tener claro, que no siempre vamos a ser los mejores en todo lo que hagamos, pero si te divierte, eso es lo que más importa, ese es el mejor regalo que puedes tener literalmente, o sea, estar feliz y disfrutando del presente, que estás haciendo algo que te gusta, que te lo disfrutas, que te hace conectar con esa parte bonita tuya, o sea, esa parte del core de tu esencia, y las personas que son más exitosas en la vida, una parte que también, eso también lo mencionaba en ese artículo que estuvimos leyendo, era que la gente que es exitosa, tiene una parte que han desarrollado de conexión con su niño interno, porque cuando, porque el éxito no solamente se mide en tener mucho dinero, o tener mucho poder, o tener una mansión, o tener muchos amigos, que también se puede considerar una persona exitosa socialmente, por ejemplo, pero también se trata, cuando tú eres una persona exitosa, eres una persona que sabe disfrutar de todas las partes de ti, o sea, de incluso esa parte cuando eras pequeño, todas las partes que conforman a María, todas las partes que conforman a Victoria, eso te hace también ser un ser exitoso, y es importante que tengamos en mente, que cuando estemos haciendo estas actividades, que nos van a conectar con nuestra parte muy, muy, muy raw, como lo podría poner en palabras, como muy, pura, exactamente, no busquemos ningún tipo de, o sea, como que vamos a intentar hacerlo, quitándonos la idea de, esto tiene que ser perfecto, o, la persona más exitosa del mundo, lo hizo de esta manera, no, tú vas a saber medir tu propio éxito, dependiendo de qué tan lleno te sientes, cuando haces esa actividad, claro, es que yo siento que parte del motivo, por el cual es tan común y tan fácil creer, que el éxito es así por el mejor, es porque socialmente vivimos en una constante competencia, exacto, pero claro, tú para ti, para ti, porque tienes que ser mejor, la mejor pianista, exacto, o sea, necesitas ser la mejor pianista, para que el piano te traiga felicidad, no, pero claro, siento que viene mucho nuestro instinto, el éxito es ser el mejor, el mejor, el mejor, porque en verdad, si vivimos en una constante competencia, luego a nivel social, pero siento que es algo que uno tiene que buscar, modularse, claro, y encontrarse y decir, ok, en qué área quiero verdaderamente competir, porque esa es la otra, igual y tú en tu campo profesional, en lo que sea, si tienes una meta muy clara de, quiero intentar ser el mejor yo, por ejemplo, porque en esto sí, ok, eso está genial, pero luego puedes tener hobbies, ¿sabes? donde no necesitas, no necesitas, ser el mejor, exacto, no necesitas estriparte al mil, que creo que es otra cosa que, por ejemplo, he aprendido del proceso de cantar, he aprendido dos cosas, primero, ser más vulnerable, lo que decía de, claro, como se pueden dar cuenta, me costaba la vulnerabilidad, cuando sentía vergüenza, yo decía, no, no quiero sentir esto, chao, una persona muy evitativa, lo mismo me pasaba con la vulnerabilidad, cuando yo sentía, que estaba siendo muy vulnerable, decía, ok, no, y entonces me volví una persona bastante privada, porque es como que no quiero lidiar con, cómo me siento, mientras te muestro quién soy, entonces voy a ser muy privada, sí, 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 es horrible, y de hecho, eso es algo que te priva demasiado, de otras oportunidades, incluso tú quizás empiezas con el canto, pero descubres la guitarra, y te enamoras de la guitarra, y te ponen a tocar guitarra, por ejemplo, exacto, y eso, me siento mucho más tranquila, de mostrar quién soy, porque ya me acostumbro a esa sensación, la vulnerabilidad, cada vez me da menos miedo, ya no se siente extraña en mi cuerpo, al principio, era una cuestión hasta corporal, o sea, yo sentía la sensación de vulnerabilidad, y es incómodo, man, o sea, me quiero ir de acá, no quiero este momento ya más, cómo me voy, dónde está la puerta, me tomo como tres clases, poder mirar a mi profesora a los ojos, así de incómodo era cantar frente a él, ¿sabes? Claro, e incluso, hay que pensar que los niños, son demasiado vulnerables, y la vulnerabilidad, es algo que una vez más, se conecta a ser niño, o sea, los niños son vulnerables, los niños tipo, tú, por ejemplo, le dices al niño, canta feo, y el niño se va a poner a llorar, y a ti, lo que te da miedo, es ese rechazo, de que te digan, canta feo, o no eres Shakira, de hecho, mi profesor me ayudó tanto, en este proceso, porque una de mis, o sea, las tareas, eran como práctica, exacto, y que todas las semanas, nos preparamos una canción, entonces durante la semana, practica la canción, y yo me recuerdo, que una vez, le dije, llegó el día de la clase, y le dije, la segunda vez, llegó el día de la clase, y yo le dije, no he practicado nada, y él me dijo, pero como así, saliste de aquí, súper motivada, no entiendo, analiza por qué, te estás saboteando, y yo dije, bueno, ok, y esa clase no fui, ok, fui a la siguiente, ok, fui a la siguiente, y le dije, ya sé por qué, porque me quedé pensando, demasiado, primero me estaba poniendo millones de excusas, que si, ay no tengo tiempo, ay no me viene bien, ay es que, tengo que hacer esto, excusas, y luego, detrás de esas excusas, me di cuenta de que, lo que había era, dos pensamientos, para qué vas a practicar, si tú no vas a cantar bien, claro, para qué lo vas a intentar, ni siquiera lo intentes, porque tú intentaría, no lo intentes, exacto, no lo hagas, no lo intentes, y no naciste para esto, yo decía, qué fuerte el nivel, de palabras, que yo me puedo decir, a mí, no naciste para eso, primero, ¿quién eres tú para decirme para qué? o sea, como que, ¿por qué sabes que no naciste para esto? lo contundente de la frase, me impresionó, saber que me hablabas así de mí, y uno se habla demasiado feo, porque cuando tienes esos miedos, hay una parte como hostil de ti, que sale y te dice, ¿por qué vas hacia allá? Lo que hablábamos al principio, o no sirves para eso, lo que hablábamos al principio, de que estas ideas irracionales, nacen en algún momento, muy primitivo de ti, eso se queda contigo, y esas creencias, están todo el tiempo, generando luego pensamientos, y tú piensas en función de tus creencias, tú tienes que sentarte de vez en cuando a revisar, ¿por qué crees eso? Sí, total, exactamente, realmente cantar ha sido increíble por eso, porque me ha enseñado, y bailar también, me ha conectado con sentir vergüenza, sentir vulnerabilidad, y sentirme cómoda con eso, ser más paciente, aprender distinto, aprender sin la presión de ser la mejor, yo no estoy cantando para volver a una cantante, estoy cantando para mí, para pasármelo bien, para disfrutar, y eso me ha encantado, y lo último que me gustaría añadir, de cómo mantenerte conectado, es también buscar cosas sencillas, en el día a día, porque yo no voy a la clase de canto todos los días, yo no voy, pero igual hay otras pequeñas cositas, como lo que tú decías, es muy bueno, reírte, pasártelo bien, mantener tu humor, eso 100%, hacer chistes, ¿sabes? estar de... Hacer preguntas, preguntar, ser curioso, o sea, como que te están contando algo, bromear con tus amigos, o sea, te están contando algo, y pregunta, pero genuinamente como que... Interésate, interésate, exacto, no fingas, no las preguntas, los niños no fingen, los niños se interesan, los niños son súper reales, los niños te preguntan, ¿y por qué? ¿y por qué? y luego tú, ¿por qué tal? ¿pero y por qué? y tú y qué, ya le expliqué, no entiendes, entonces tú también, pregunta, y no tengas miedo de salir de tu zona de confort, la gente no va a pensar, hay que quitarnos esa idea de que la gente está pensando todo el día en que estamos haciendo lo que estamos preguntando, a nadie le importa, a la gente no le importa lo que estás haciendo tú, la gente está pensando en sí mismo, como tú piensas en ti mismo, como yo pienso en mí mismo, tú piensas en ti misma, evidentemente también te importan otras personas, pero la gente está en su cabeza pensando, ¿será que están pensando algo de mí? pero no, tú estás pensando en eso, mientras yo pienso también en eso, y el otro piensa en eso, y resulta que todos estamos pensando en nosotros, entonces, por eso es cuando, ya tú te desprendes esa idea de, la gente está pensando en mí, empiezas a disfrutar más de estas actividades, porque sabes que, a nadie realmente le importa si te vuelves cantante, chef, o astronauta, sí, no, total, este, y además, dentro de eso que dices, de, eh, saber, que, que nadie está pensando tanto en ti como tú piensas, también es confiar en quién eres, y ser, y cada vez estar más en paz con eso, saber quién eres, y aceptarte tú, sabes, como que cositas que tú sabes que son tuyas, por ejemplo, para mí el maquillaje, como que yo me maquillo cada vez que quiero, porque me provoca, porque me conecto con mi niña interna y todo, como, este momento para mí, mi ritual, mi creatividad, mi expresión, mi todo, eh, y es eso, o sea, como que también, luego piensas como, bueno, y qué importa si la gente piensa cosas de mí, yo sé lo que yo pienso sobre mí, sé lo que la gente que me quiere piensa sobre mí, y empiezas a crear una coraza, eso es muy necesario a veces también, saber qué opiniones tienes que de verdad, dejarlas ir, por muy difícil que sea eso, porque eso se dice facilísimo, pero luego vivirlo es muy difícil, pero, y siento que parte de ese proceso de aceptar todas las versiones tuyas, el niño, el adolescente, el todo, 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 aceptarte tú, es parte de crear esa coraza donde yo me permito mostrar ese yo, porque sé lo que soy, y lo que, como yo me siento con eso, y la gente que yo quiero se siente con eso. Y sabes que gente va a llegar y van a intentar destrozar eso, pero que tú, no va a importar el, pueden decir que eres X, Y o Z, tú en tu cabeza vas a decir, pues no, yo no soy eso, yo soy esta persona, yo soy esta victoria, yo soy, tengo estos valores, nadie va a venir a destrozar mis valores, nadie se va a meter con la persona que realmente soy, entonces, estoy totalmente de acuerdo en ese punto contigo, porque siento que, también buscar esa simpleza, los niños se disfrutan las cosas simples del día a día, hay veces que, por ejemplo, a mí me pasa que cuando nos movemos a Madrid, yo, yo al principio decía todos los días, wow, qué impresión que vivo en una ciudad tan bella, siempre los cielos azules, tal, y a veces cuando estás en la rutina consumido, y estás, hasta aquí de trabajo, no ves nada de eso, dices, ay, no puedo, y te empiezas a quejar, y tal, y en ese momento empiezas a ser ese adulto amargado y pesado, y tal, en vez de ser ese niño que me dice, bueno, hoy tuve un día estresante en el trabajo, porque la realidad es la realidad, pero, mira qué bella está la luna hoy, por ejemplo, y, y ver esas cosas simples y disfrutarlas también. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo episodio. Realmente espero que toda esta información haya sido útil para ustedes, que le hayan buscado sentido y que la pueden aplicar a su día a día. Recuerden que lo más bonito del mundo, como dije antes, es ser uno mismo y vivir esa esencia al máximo que nos caracteriza. Y que además les haya podido dar otra, otra pequeña visión de nosotras y que nos vayan aprendiendo a conocer. Siento que parte, literalmente esto que está pasando para nosotras, es parte de aceptarnos, mostrarnos así de esta forma en internet, que es una, o sea, como que realmente es un reto. Una cosa vulnerable. Sí, realmente es un reto. Sí, sí. Y este momento para mí también representa eso, y todo lo que va a venir a continuación, para nosotras, y para Selfmappers. Muchísimas gracias, Nos vemos en el siguiente episodio de la siguiente semana. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y bueno, recuerden suscribirse, darnos follow en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, aquí en YouTube. Gracias por estar aquí con nosotros. Y les mandamos un abrazo gigante. Y un besito. Hasta la próxima. Hasta la próxima.